¿Usted va a decir cuándo nos vamos? Ah, no, con usted. ¿Está listo? Bien, ¿qué puede ser? Señor, yo creo, va a hablar de una decir buenas tardes. Fue como... En este momento me venía a la librería una frase de Nicolín Carrillo que él nos decía que cuando Aries se graduó de San Marcos, sobre todo en filosofía, él se sentía a la base. Y creo que es un momento importante la sustentación y un trabajo. Es una sola coronación en una etapa de la vida para lanzarse otras aventuras académicas. Señor Luis Albaiza, Su entusiasmo, los problemas y los órganos sintomáticos deberán escuchar la sustentación consistente en el señalamiento de los aspectos fundamentales y sus tesis y máximo y contarán 30 minutos. Máximo. Adelante. Bueno, para mí es un privilegio que me mueve mucho a poner mi expectación acá a México. Realmente ha sido un privilegio y un lujo que me ha permitido primero aspirar y ese es lo que va a lograr. Voy a empezar rápidamente con la tesis. Básicamente lo que intento yo es proponer una nueva definición de vida que reemplace y haga el trabajo de las actuales, que considero oficiales. ¿Cómo se llama la tesis? El corazón de la tesis es esta. Esa es una proposición muy simple. Que la vida es una relación de tareas y como una filosofía. Significa que yo señalo dos predicados para que algún fenómeno sea considerado vida. La formalización, que se la debo de ver, ya me gustó uno de las características de la tesis es esta. Es muy sencilla la idea. Podemos decir que para todo fenómeno, todo objeto, todo proceso, X, que tenga estos dos predicados, una relación de tareas y también simultáneamente, a través de nuestra tesis, entonces estamos hablando de qué sujeto es vida. En un diagrama sin TNB, la sección de estas dos cualidades sería la vida. Y sería lo que necesitamos para poder identificarla en cualquiera de sus estados. Quiero hacer una aclaración de ya de entrada. Mi tesis implica que la vida no es una sustancia, sino un proceso. Como diría Ráclito, no somos piedras, sino que somos agua. Igual pasa con esa definición de vida. La vida es una especie de flujo de generaciones en las cuales va aumentando la entropía. Entiendas la entropía como orden, estructura, información, etc. Que es lo contrario a la entropía, que es el desorden, el caos, que generalmente es de lo que están formados los fenómenos abióticos. Los fenómenos abióticos acumulan la entropía. Entonces, el reino de la vida está dentro de eso, que está en celeste y fuera, en la no vida. Incluso pueden ser que los objetos, los individuos que participan en esta reacción de la arena, se escapen y se escapen también de la vida, como veremos más adelante. La aclaración más obvia es que cuando yo voy a hablar de vida, no voy a hablar del periodo de vida de una persona, ni de la vida, 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 sino al objeto de los estudios de la biología, al objeto de los estudios de las dientes naturales. Lo primero que tengo que decir es que la biología y la razón por la que yo estoy acá en la Facultad de Filosofía, y no en la Facultad de Biología, es porque la definición de vida, que es que la que me entrega a mí, es un programa filosófico y no biológico. Para empezar, porque lo que es vida no se puede decir de la biología, porque la misma biología depende de la definición de vida. Entonces, hay un trabajo meta-teórico desde fuera de la ciencia. Otra razón es más para que este trabajo de ustedes, filosofía y no biología, es que hay una serie de consecuencias filosóficas sobre lo que es la vida, que implica incluso lo que es el ser humano, problemas viejos de la filosofía. Entonces, hay un trabajo del mecalenguaje que vamos a decidir cuáles son las definiciones pertinentes e impertinentes acerca de lo que es vida. Por ejemplo, yo puedo decir una teoría que es incorrecta o incorrecta, yo solo lo puedo decir desde la biología, solo lo puedo decir desde la filosofía de la biología, o sea, desde la psicología. Entonces, esa es la razón de que estoy aquí en esta filosofía. Estoy tratando en esta tesis de hacer una de las formas más humildes o más sencillas de axiomatización, o sea, crear una definición de la forma axioma desde el cual derivar una serie de consecuencias. Es la forma más rudimentaria de axiomatización, pero tiene su estructura, en el sentido de que una dependencia teórica de los teóricos hacia una axioma, prescindiendo de otra clase de añadidos o otra clase de axiomas. Eso es lo mismo. Estoy también, tratando de siendo el marco de mi trabajo, estoy trabajando en lo que yo llamo y como tiene la ciencia natural, que es diferente a lo que tiene las ciencias formales, que más o menos en la línea que se ha trabajado en la letra, en la filosofía, en las matemáticas, en lo que he observado, que se desarrolla mucho aquí. Pero, yo me estoy yendo para dar la epistemología de las ciencias naturales, que yo llamo epistemología de la realidad. O sea, todos estos problemas teóricos, epistemológicos, todos los referidos a problemas reales, que son distintos a los problemas más delante. Y que tiene sus bemólogos, veremos más adelante. Por ejemplo, la relación de axiomas-teoremas solamente significa la coherencia, la inferencia, cuando estamos hablando de la filosofía de la matemática, o de la lógica. Pero cuando estamos hablando de la filosofía de la biología, otras cosas se hacen pertinentes además de esto. Por ejemplo, la relación con la realidad. Yo no podría inferir que a una axioma en biología una consecuencia que esté reunida con la realidad. todas las diferencias que yo voy a hacer tienen que coincidir con la realidad también. Tanto en la axioma como en el teorema. Esa es una de las muchas diferencias que hay entre este tipo de epistemología. Hay unos precedentes. Voy a pasar rápidamente, pero el más mayor es el de Aristóteles. De hecho, quiero agradecer a algunos de mis jurados que me hizo ver ni a dudas de descubrir un antecedente importante en Aristóteles. Tengo que leer literalmente para no terciversar. Mi trabajo no es exactamente un tratado sobre lo que es el biólogo. Sobre qué es la vida para Aristóteles. Eso es pertinente no equivocamos citándolo directamente. Lo utilizo por ejemplo por una parte en la lugar de estamos en el principio del cuerpo viviendo. A eso se refiere lo raro. Animado se distingue yo y animado por individuo. fíjense en esta segunda proposición. La tercera es el vivir por tanto a través de los vivientes en virtud de este principio. Todo es en el libro de ánimo. Es famoso. Muchas cosas dicen sobre esto Aristóteles pero acá no es muy importante. Ahora bien los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no tienen. Y solemos llevar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al enriquecimiento. Aunque el estudio no está proponiendo una buena definición, en realidad no es una buena definición para la vida. Por ser circular, porque no podemos entender esas tres palabras en robo si la concepción crece el de virus. Es un razonamiento circular. Acá hay una mirada muy sutil y muy profunda de Aristóteles sobre la vida. Dice lo siguiente, de forma muy simple. Si el hongo fuera el animal, su alma sería la misma. Lo que está diciendo entonces es que la vida no es una sustancia, no es una cosa, no es un objeto, no es una estructura, sino un proceso. Ya con esto se está ubicando muy bien. Ahora, Aristóteles pareciera que estuviese emparentado con pensadores que consideran la vida una especie de reacción encadena. Mira lo que dicen desde antes. Y es que para todos los vivientes que son perfectos, ojo por eso, las más naturales de las obras necesitan hacer un otro viviente semejante a sí mismo. Esta es una distinción que se podría interpretar como una reacción encadena. Es un proceso que produce un proceso semejante a sí mismo. y acá discusión es lo mismo en otra parte de ánimo. Pues entonces la cláusica razón de traer a lo grande pareciera que cualquier cosa produce otra cosa, pero eso son procesos que producen otro proceso. Y acá nos encontramos con el primer problema. El fuego es una cosa que produce otras cosas y se planta y se semejante. De hecho, el fuego nace, crece, se reproduce y muere. Como la definición infantil que teníamos en el colegio es por lo que es vida. Entonces podríamos ver el fuego es vida o conversarse a poco con un flóso por acá y la respuesta sería que no porque no es suficiente que algo sea reflejado. Normalmente, cuando podemos ser un modo tolerante. Es falso que el fuego es la vida. Entonces, no es correcto decir que todo el que deja algo más de sí semejante sea vivo. Y acá viene la parte más un descubrimiento que es en la segunda lectura de mi tesis que me parece fascinante. Y es los dos cargos de lo mismo. Miren lo que dice el tisófilo. Y es que para todos los indianes que son perfectos la más toda la cosa consiste en hacer otros indianes que nos parte de sí mismo con el fin de participar en lo eterno y lo divido en la medida que es posible. Mi interpretación y creo no está cayendo en el error de agregar cosas a la lectura es que Alessandra está señalando dos planos. Uno está el individuo el organismo individual y su vida y otra cosa está en un proceso mucho más largo y según el interno en el que está inmovil. Hay dos planos entonces de lo vivo para comprender lo vivo. A mí me parece fascinante que esta lucidez de que a todos le coincide con una propuesta que cuando yo les voy a explicar y que no ocurre ningún otro filósofo de la biología que haya tratado la distracción de vida. Entonces acá en la otra es lo mismo siempre habla de estos dos planos de la vida el individuo pequeño y un proceso eterno en los que están incluidos. Mi tesis sustenta esto pero parece que no fuera novedoso a la luz de 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 la luz que tener al individuo no es suficiente para entender lo que es la vida. Vamos a saltar dos mil años al gran Hermes Rodinger que tiene un famoso libro llamado ¿Qué es vida? Entonces el de este físico famoso de noticia cuántica defino la vida como antientropía en una casa dos palabras textuales pero todo su libro es sustenta eso. Ahora, entendemos antientropía en términos mágicos o ambiguos hay una fórmula matemática para poder crear la antientropía y la antientropía hacer la forma de la antientropía y la antientropía y la antientropía y como dice un amigo tanto la biología como la física son mundos distintos porque todos los fenómenos biológicos son antientropicos todos los físicos son antientropicos que esto ya crea un abismo de todos los mundos y parece haber sido descubierto con los famosos Rodgers otro detalle interesante es que el universo se va a lo menos cada vez más desordenado que el trópico pero los seres vivos no desde que nace van acumulando complejidad y desde que desapareció la vida ahora también va aumentando la complejidad de los seres vivos o sea parece que por su lado viajando en una dimensión contraria al tiempo acá hay una imagen en que el tiempo está en un proceso sobre el crecimiento de un yege un proceso antientrópico y nada más para que se vea la cierta similitud no sé si suena un poco familiar a este proceso antientrópico y a este otro que es de la vida sin embargo normalmente tenemos que hacer un modus soles con la posición de Schrödinger porque hay objetos inanimados que también acumulan de estropía que no son todos los principales porque acá hay un cristal de hielo que ven todas las estructuras extremadamente ordenadas y hermosas y sabemos que físicamente que todos los objetos que han animado sobre todas las soluciones acuosas que reciben radiación o algún tipo de energía hablan de su estructura aún más ordenada en términos de la realidad de lo que estoy hablando para anticipar mejor la información incluso la multiplicación como ocurre en los vórtices de los remolinos de agua es interesante esto porque parecía como una forma prebiótica la verdad fue más prebiótica una vez más como un famoso modus toles entonces la titromía es condición necesaria pero no suficiente para la vida es la condición a la que tenemos que llegar el trabajo cultural no les voy a recordar mucho tiempo con él todas esas definiciones y sus libros sobre la vida se pueden resumir en unas casas me voy a apoyar Mario Munche que dice lo siguiente el término de los poesios es un sinónimo de la verdad que inútil y agostasis y autorexención creo que no lo puedo haber dicho el nombre es un libro inútil que no lo fue en la intención de la vida pero Munche también llevó a caer poco en esa tesis esto yo como Munche cuando fui a verlo cuando regresamos de la tesis en los últimos años de un formador miren cuánto tiempo me he demorado en esta tesis y bueno me atreví con el atrevimiento de decirle a Munche que está en desacuerdo con sus libros sobre los biosistemas y sobre qué puntos lo dije personalmente el señor está muy lúcido como para poder entender esas direparcias y lo que está también que no puede entender bueno básicamente analizando su libro sobre los sistemas he sacado cuatro puntos que para él parece que erramos uno su concepción de la vida con los biosistemas fue pasar en tres años de una situación ¿por qué está el único reto con la concepción de un Munche en el biosistema? porque los ecosistemas contienes o los sistemas o sea partes interrelacionadas que no tienen propiedades comunes entonces como se dice como se diría toda toda la revista que lleva traducciones es una revista falsa entonces ahí se queda Munche con este segundo para la vida para la vida en la de todos seres vivos eso es una definición circular y no agrega nada es una autología innecesaria segundo para Buche se surgió el problema diciendo que la vida son todos los seres que viven en la tierra bueno eso nos frustra la exploración exorciológica de vez que no todas las propiedades de la vida como está presente en su libro me sorprendió leer eso en su libro porque eso rompe el principio de la clasificación de la parte rompe los principios de clasificación científica en que las definiciones no pueden ser sonapas no lo puedo decir acá están los anfibios acá están los mamíferos acá están los monogremas y que hay otras especies que no se leen ninguna o puede ser en nada yo agrego una definición matemática sobre que el ser vivo solo puede ser cerdas es una pretensión de su libro sin ninguna sustentación bueno aquí no les tendré nada para no entonces yo cuando escuché este libro lo que comenté es que nosotros podríamos hacer una definición mejor de vida diciendo que vida son todos los gentes emparentados genéticamente están todas las especies vivas y todos estamos emparentados hay dos tres familias una sola familia y todos estamos en algún lugar de este linaje un solo linaje tiene todos los terrios pero eso no sería suficiente porque incluiría la vida extraterrestre y eso sería no solamente sería inconocible sería imposible sería firmar una humanidad de la tierra ahora la definición es de carzada famosa definición hasta ahora en Boba como no me he querido carzada se dice la vida es un sistema químico a uso sostenible capaz de implementar la evolución de la reunión es obvia la secularidad de este razonamiento y bueno para mí es un invalido más mayorizarlo el problema que me suscita es el problema de insatisfacción de las definiciones de vida lo primero que aprende un biólogo o un estudiante de biología en la academia es que no sabemos exactamente si los virus son seres vivos y no es porque no sabemos qué es ser un olvido se sabe perfectamente en su olvido cuáles son moléculas cuáles son sus partes y estructura lo que no sabemos es lo que es la vida con Neumann hizo unos trabajos sobre la vida artificial muy interesantes un grupo de colegio acerca de la vida de la vida y me recuerdo inteligentemente diciendo una cosa es una cosa y otra cosa es la imitación de la cosa quizás esa es la imitación informática de la vida o tal vez no todo depende de qué sea una cuál será la definición de la vida estas son las bacterias que no creo que me interesa algunos de los famosísimos que hizo el ejemplo de los que no humano pero son vida no son vida son vida artificial o no son vida artificial sin una definición de vida no podemos saber si hemos obtenido otra robada y eso nos sucede así de ignorantes estamos y ciegos continuamente hablando entonces acá hay un problema chiquitos que yo espero resolver con un interés que es primero si los vieron no son vida si los vieron no son vida esta pregunta de maturna es muy buena eso sí lo recordaron ¿qué empezó cuando empezó la vida? ¿cómo responder eso? otra pregunta que tiene los ecos de Heidegger que dice ¿por qué hay vida y no nada? a veces no ve las montañas llenas de piertas y dice ¿por qué hay vida ahí? y no se impregnó las piedras otra pregunta es ¿cómo será nuestro extraterrestre existente? quiero recordar este señor está retarretado genéticamente tienen el mismo fenómeno tienen la misma maquinaria la química el mismo origen y el mismo código genético son totalmente distintos no sé por qué hay gente que espera que los extraterrestres sean parecidos a nosotros o no sé cómo salen de la ficción la exobiología yo considero una pseudociencia porque al ser de objetos de todo bocas generalmente están parecidos a la tierra para mí se puede que no gusta vida terrestre sino vida terrestre y otros planetas carece de estudio teórico porque no tiene una definición de vida y carece de estudio re tangible porque no existen ejemplos de esas cosas ¿qué es la evolución? también es algo que se debería poder explicar según una definición de vida en caso no se apaga si no parece que siempre hay disfrutas otra pregunta es ¿por qué la complicidad de la vida? esto es un diagrama sobre todas las reacciones que ocurre en las células y es extremadamente complejo es más complejo que un yo lo puedo mirar en las computadoras y acá estos son genómeros complejos no solamente de reacciones químicas sino también de celulares y toda la información que le indica el ser humano tendría que si supera si se transcribiera tendría que estar en todos estos libros imagínense la complicidad que hay en la vida y es el resultado de un solo que en el 25.000 ¿por qué? ¿dónde está la tala? porque esa pregunta para entenderla que si entre tener vida o no ningún individual para entenderla que entender si con el concepto el táxi y sobre la verdad está aquí y si no debemos preguntarnos sobre la verdad abstracta sino sobre qué proposiciones son verdaderas o cómo se encuentran las proposiciones de verdaderas o falsas igual a lo que dice un que nosotros estamos en el que no hablamos de movimientos en el modo que se mueven conversando con un trabajo tan descaminado para las estadísticas que están buscando que no que son cada organismos las justificaciones son todas esas dudas mis objetivos son estos y en todos estos se deriven de este rápido hipótesis ya lo mencioné es esta dos propiedades de la vida de un profesor jurado me preguntó por qué una fórmula tan sencilla que tiene tantos elementos para algo tan complejo como la vida entonces con toda humildad de inferencia de los autores muestra que hay fórmulas pero muestra de la gravedad que es muy simple también sin embargo que tenemos momentos negros toda la relatividad generalizada se puede transferir de esta fórmula tan sencilla de la y todos los fenómenos de la ecuática de la fórmula tan sencilla de el circuito de certidorme entonces creo que se puede deducir cosas complejas de estructuras lógicas simples como el filósofo que dice puede explicar la diversidad del municipio en la simplicidad del municipio antes que proseguir quiero observar que esta fórmula es una proposición el sentido lógico que todas son una misma formada que tiene variables libres de lógica es una opción que puede ser falsa también esto es una acción y que ya estoy definiendo la vida en términos abióticos con lo cual puede ser un contradictorio porque vida es abiótico y abiótico es no vida entonces vamos a explicar las dos predicadas explicadas las dos en un proceso que se usa dos procesos el famoso es la resónica del urano esa es la resónica donde todos consumen algún tipo de energía porque eso no ocurre nada sin un gasto de energía el segundo es la remuneración de antitropía yo no estoy hablando de antitropía de antitropía de antitropía yo no digo pero bueno nosotros podemos observar que podemos observar que podemos orden estructura información tal es la belleza natural que el mundo te da imitar esta fórmula de este hongo que tuvo un fracaso otra vez de un desayuno en realidad ya hay un poco más entonces cuando yo hablo del momento del antitropía estoy hablando del antitropía de la generación como por ejemplo de la evolución no estoy hablando de antitropía de antitropía de un individuo porque cuando yo lo general en su libro que es vida y habla de antitropía y habla de antitropía en un individuo porque yo nacco hasta que muero o me subo de antitropía y luego muero pero no es la antitropía que existe sino la antitropía que ocurre de generación de generación cuando usted y yo van a o siendo complejidad de individuo o individuo entonces yo tengo un cuadro en que si se cumplen estas dos estos dos predicados encontramos así solamente hay uno tratando que toda la característica de la vida que viene lanzada en adelante proviene de excepciones con eso y con eso lo que está la intención bueno si los vivos son seres vivos correspondo de esta forma para empezar prescindiendo del idea de un hombre que tiene que ver células para que ella viva mi definición no implica las células perfectamente una molécula como esta que tiene la reina puede ser la misma en este sentido y en este sentido los vivos si son seres vivos aquí vemos una gana de su evolución de su adquisición de información los valores en cambio se multiplican pero no tienen información o sea no están mejorando esa información la pregunta es que ¿cómo empieza la vida? es la relación de con el accidente de la abuela ¿cómo surge la vida? se puede producir ¿cómo surge la relación de la acumulada de antitropía? la molécula más simple que hay y que puede hacer estas dos botas acumulada de antitropía en el más en la razón de cada de esa es el ARN es tan pequeña esa molécula que no se puede ver en el mismo el cómic solo son pequeñas si te hay que ver las moléculas el ARN ni siquiera con eso se puede ver entonces es la forma más simple de vida obteniendo dos predicados entonces la realidad tiene que haberse generado con una forma más sencilla que tiene que hacer la ARN entonces la realidad empieza con el primer ARN es una consecuencia de estos dos del cierto dos predicados que nosotros no somos muy diferentes de ARN sino estas dos propiedades sino solamente cualidad cuántica que hay entonces la vida terrestre empieza con ARN la vida no es que la vida no la hambre a veces uno piensa que la vida por alguno no somos tan mentales te apre es que es que es que es que se no es que lo que es que no es que la vida con lo que es que si no es que yo si no es que lamentablemente han sido señalado y creo que vamos a pasar a la etapa ya del guiado conmigo. Bueno, y yo creo que hay una palabra al asesor de la crisis, al doctor Carlos Sanzaray. Bueno, como lo he expuesto en cada bando, el tema se desarrolla en fin de semana, se tiene una nueva. Bueno, y yo creo que hay bastante originalidad cuando él decide que todo el biosistema es una vida, que un ecosistema es un biosistema, como que un biosistema no quiere. Creo que me gustaría mucho esta parte que considero una parte central. A ver, se quedan conmigo y la vemos, pero no. Precisamente, por favor. Está en el capítulo primero de la parte que más se va a ver. Ok. Eso es una teoría del mundo. ¿Cuál es el tema de la estructura? Una de las definiciones científicas es que, por ejemplo, se deben construir en divisiones no solapantes, o sea, una categoría, categoría vida, distinto de la categoría no vida, y no se deben solapar, son particiones matemáticas. Entonces, cuando uno les dice, por ejemplo, que los seres vivos pueden tener, algunos pueden tener las propiedades y otros son las propiedades, estamos cayendo en la parte. La definición activa de vida, según GEPI, según GEPI, nosotros debemos evitar que en ciencia debemos crear definiciones esclarecedoras, que no producen híbridos, que no producen centavos, que no producen unicornios, sino sobre los objetos reales, bien distintos. Entonces, mi primera reflexión a uno que es un modus tolens, muy sencillo, que es que considera que todos los biosistemas son híbridos. Yo considero que un ecosistema, cualquier ecosistema sencillo, es un biosistema, y obviamente un ecosistema que no es vida. Y por eso, yo considero que se puede resultar por moscúles a tu publicidad. Y por eso, esto se puede robar un poco más de un gran�íbrido. Y exposure, obviamente, y también vamos a hacerte espacio para un gran Scott Evans. menciona presentar el modelo que nosotros tenemos lo que nosotros definimos vida lo que todavía no existe es la definición de vida para los biólogos siempre decimos que la vida es una de vida no puedo definir vida biólogos yo creo que es un poco básico en la definición se vio vestido etc entonces menciona que es una forma también muy básica acerca de la que es vida en realidad entonces yo siempre le digo a mis alumnos ¿qué es vida como filósofo? o sea qué es lo que se puede definir vida para los chinos entonces yo le digo bueno el movimiento filosófico que es la vida que se toma en realidad como tú mencionas existe una distinción entonces una vida es una estropía ¿no es cierto? un cúmulo de reacciones antietrópicas y entonces claro, la entropía de un ubica físico la reacción es en cadena y me dio mucho la tensión el modelo de entonces el ATRM se dice que es una molécula probablemente la primera, bajo molécula que puede ser que hubiera generado en ese momento esas reacciones de la bacteria del ADN que dio lugar a la misma tierra o el ADN entonces las macromolículas son un modo común es el biología o sea, las cadenas, aminoácidos las cadenas, bióticos las cadenas, azúcares entonces, ese es un óptimo la formación de cadenas en la que surge el ARN como cadena antietrópica es el cúmulo en la mitad es tu concepto y justamente en esas generaciones de macromolículas a partir de la que parece que el IVA en un fin en un fin si, tengo tres cosas que decir sobre los estudios sobre cúmulos el primer punto que se ha dicho es en vida en biología hay una serie de definiciones y hay una serie de listados también o sea, de vida tal, tal, tal pero siempre se han encontrado todas excepciones por ejemplo, cuando uno hace un listado de que digamos que tienen metabolismo que tienen catacolismo que se reproduce entonces muchos de esos de esos elementos de listado son circulares porque son no pueden prescindir del concepto de vida número uno y dos siempre hay excepciones siempre hay algún servicio que que se salva de ese listado o no cubre la regla de ese listado entonces no considero que todos los listados se pueden inferir de un listado de dos elementos que son una reacción de cadena y otro de los procesos antientrópicos ahora cuando hablo de reacción de cadena no estoy hablando de moléculas de cadena no estoy hablando de otros grupos de cadena no estoy hablando de las moléculas que son cadenas estoy hablando de reacciones de cadena no estoy hablando de elementos que se han fundado para formar una finalidad sino de procesos que producen el siguiente tiempo con otro proceso igual y pasado tiempo con otro proceso igual y pasado tiempo con otro proceso igual hay una reacción de conexiones en cadena entonces sobre el primer punto se hace desde el listado yo creo que mi listado de dos predicados satisface el segundo punto que es sobre la RM y sobre la antientropía bueno en todo caso este se nos identifica correctamente que todos los seres mismos tienen mecanismos antientrópicos ¿por qué? porque la naturaleza de todos los seres mismos son desordenados que los seres mismos son ordenados entonces ¿cómo es posible esto? creo que todos hemos estudiado en la psicoquímica y en la biología se estudia en la psicoquímica este problema de la digerible de Gibbs y como los seres mismos los organismos de la vida hacen una crisis termodinámica para no desordenar el exterior y que se quede ordenado en el interior la digerción es un muy buen ejemplo otros consumidos porque son los moléculas como los monizacáridos estos son digeridos y se pierde esa orden y esa energía con el ATP con el ATP pierde como fosfosfato se convierte en ADP está perdiendo también porque antientropía y así se consigue alimentar el siglo XVIII o sea todos los procesos del cuerpo humano son antientropicos pero si no debes estar hablando de antientropía que ocurre en un individuo en una serie no me estoy refiriendo a otra antientropía me estoy refiriendo a la antientropía que ocurre de generación en generación por ejemplo nosotros todos sabemos de evoluciones y cambios de estructura genética de la población o sea que esos individuos van cambiando entonces digamos yo diría que en Atalabuelo a la siguiente generación ha aumentado la información o sea desde que nosotros salimos del agua digamos a los peces de Santiago Patas ha ido acumulándose la información genética y inicialmente cuando la urbana se impide la ARN que no tenía casi nada o sea la única información que tenía era para autobopiarse para autocarcelizarse eso es lo que hemos contestado el punto ya bueno yo me refiero al músico bueno allá porque yo me refiero al músico me refiero al músico sí sí o sea el músico habla de cadenas de cadenas de cadenas de cadenas de cadenas de cadenas por ejemplo en las teorías de textilidad ¿no? ya se me echó la teoría de textilidad ¿no es cierto? entonces también se dice que unidades monoculares pueden autogenerar ¿no? un amor de una entropía pero una entropía por ejemplo la estructura externa de un virus ¿no? que son proteínas que son aminoácidos o sea aparentemente ese ordenamiento estructural la cápsula parte justamente de eso o sea ¿cómo se puede ordenar si no es un ser vivo considerando el virus como un ser vivo ¿cómo puede ordenarse una cápsula generando un ordenamiento digamos motivado por algún tipo de energía ¿no? digamos en el sentido de la palabra generar una causa que no ha protegido y volver a la cinturina ¿no? o sea partiendo de que son toma completa porque es proteína y acinturina y acinturina porque con dos elementos de mi testa uno es que para mí los virus o sea no habría un misterio porque para mí los virus en el sentido de que cumplen que son reacciones en careca de un virus de otro virus de otro virus y el segundo por acumular antitropía porque un un virus de otro virus que al cabo del tiempo va a acumular información por ejemplo el coronavirus que hace poco ha mutado esa mutación es una adquisición de antitropía de información de orden de estructura y que le da esta cosa al virus entonces yo respondería que ese es un punto y el segundo es que todo aumento de antitropía de orden de estructura de los seres vivos tanto en los virus como en cualquier otro ser vivo es a costa de energía no es por eso todo ser vivo tiene que consumir alguna forma de energía los virus también pero la energía del virus digamos que la energía se está desarrollando es la energía que existe dentro del acento el celular pero todos los todos los o sea no es digamos no es cena gratis como se dice en economía no puede haber ningún aumento de antitropía sin que se pague sin que tiene un costo bioquímico para eso y lo pasa con los seres vivos por eso yo puse lo también con una de mis tradiciones que si se va a encontrar viento terrestre tiene que establecer que también es una fuente de energía generalmente es lo que dicen que tienen que ser las estrellas como un sol pero puede ser cualquier fuente de energía o sea un ejemplo puede ser una mosca nova un teronero un lazada una sefélica cualquier estructura que produzca energía en el universo puede alimentar o nutrir acciones trópicas o sea de eso incluyo más adelante porque está más adelante de que se arroja el principio al trópico o sea el principio al trópico dice que este universo está curiosamente calibrado para que la vida pueda surgir en él o sea que la vida está muy rágil que el universo ha confabulado para que pueda existir algo tan rágil pero según la teoría la vida no es una más frágil basta que haya fuentes de energía y que haya diversidad de formas de materia eso es suficiente para que la vida sea inevitable bueno así surgió todo así surgió todo en el inicio desde la primera relación de Nisman por ejemplo de la energía como la energía de la materia y eso le llaman ahora el dedo del virus entonces no, sí está bien o sea los virus se están considerando hay una tendencia en la ciudad de los virus ¿no? ya no se viene a hacer un virus así que es muy interesante eso muchas gracias ¿no? un gran y por ejemplo la directora de la revolución se organiza de ver lo que está en modo. Es terrible, ¿no? Y pues me salió hace mucho escuchar personas como tú que buscan justamente una cierta tecnología desde mi punto de vista como debiera hacerse con una base científica. Bien, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, sí, pues, yo tengo que indicarlo. En el caso de Aristóteles que mencionabas, yo dudo de que él pensase en la reacción encadena, ¿no? Porque la reacción encadena es un concepto más moderno, ¿no? Y que además, de hecho, no podría estar en el pensamiento de los griegos. En los casos de los griegos, ellos tenían una concepción, sí, ¿no? O sea, el hecho de que estos individuos se mantengan, ¿verdad? No, los individuos desaparecen. Lo que se mantiene es la especie, lo que se mantiene es la forma, ¿no? Tú decías que en algún momento, ¿no? Que, bueno, coincidía en algo. Dicen, bueno, la vida no es una sustancia, no, sino un proceso, ¿no? Bueno, diríamos que también, este, el autorista de Aristóteles, la vida es una función, de cierto tipo de sustancias, de cierto tipo de sustancias, ¿no? Bien, y creo que señalás eso con un fin de participar en lo entero, ¿no? Y me acuerda a lo que tú decías, si no, no me recuerdo, tú decías que hace unas semanas, que estaba al infinito, ¿no? O me equivoco, estaba al infinito. O sea, que este proceso tiende al infinito, ¿no? Bueno, también la idea del infinito la toca a Aristóteles, pero, por supuesto, su concesión del mundo es bastante distinta a la nuestra. El pensar que este mundo ya era algo definitivo, ¿no? No, 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 está muy lejos de pensar en algo parecido a la evolución, ¿no? Donde ya es un proceso que volvemos con saltos, donde de pronto hay una gradación, ¿no? Y hay la tradición de entidades novedosas, ¿no? Eso se lo dio porque yo he hecho de nuevo. También, justamente, una cosa que cambia Darwin como su planteamiento es que se acaba con esa postura esencialista, ¿no? Lo que ha sido el gran golpe a la filosofía que venía de los medios es terminar con el esencialismo, ¿no? Bueno, eso es por una parte. Por otra parte, eh, eh, también en mi opinión, a mí me parece que lo que tú haces es desanquear la tesis de Jules, la tesis de Jules, ¿no? Eh, cuando vamos a ver el trabajo de Jules de Jules de Perth, él habla de antientropía negativa y antientropía positiva, ¿no? Entonces, lo que él destaca es el papel de antientropía, eh, no, entropía negativa, tú dices antientropía. Bueno, ese es lo que él llama entropía negativa, ¿no? Y es cierto, eh, eh, los ejemplos que él presenta, eh, bueno, presenta el clásico ejemplo del vaso con agua, ¿no? Un vaso con agua azucarada, ¿no? ¿Cómo se da este proceso, no? Eh, eh, pero, eh, eh, al, eh, ¿por qué es defendible una postura como la Jules? Porque se puede dar esta paradoja, que de pronto la vida se presente como algo, este, eh, externo, eh, a los individuos míos. No sé si me entiende la primera. O sea, tú puedes decir, bueno, este, eh, a cualquiera de nosotros, ¿no? Tú no eres mío, ¿no? Eh, entonces, pues, si no soy mío, ¿dónde soy? Bueno, este, tres, cuatro de la vida. Entonces, eh, pues, usted también piensa, cuatro, tres, cuatro, tres, 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 de ese tipo de situaciones. Porque, bueno, él define lo que es la vida, pero a la vez está definiendo, eh, o explicando, eh, en cada uno de los individuos anislados, este, eh, cómo es que se presenta la vida, ¿no? Entonces, como que la vida está presente en cada individuo, por supuesto, es una postura distinta a la actualidad que lo presenta como un proceso, eh, de, ya, eh, este, interesante, ¿no? Eh, bueno, este, y también, este, un tanto, pensando en Chulik, él habla de metabolismo. Y es lo que tú estás hablando de energía, ¿no? ¿De qué somos ellos? ¿No? La vida, la vida tiene que consumir energía, ¿sino de dónde? ¿De dónde va a sacar, no? Y creo que lo más novedoso de tu tesis es que tú has traído la información, ¿no? Porque eso sí ya es, ya es, este, son datos más, más cercanos a nosotros, ¿no? En la época que yo en este trabajo, ¿no? Esto todavía no se había dado a toda esta, esta, esta visión sobre el papel que está con la información, no es que no es físico, sino que, eh, esto ya se mueve, eh, 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 muy, digamos, de lo que vamos, eh, previsoramente, se da cuenta de lo que va a ocurrir en el futuro, o sea, cuáles van a ser las ciencias, porque para cuándo viene todavía la física, eh, eh, es la ley de las ciencias, pero es la Tierra, ojo, las leyes de las físicas son leyes tradicionas, lo que se viene ahora son ciencias, ¿no? Y ahí comienza a hacer esta diferencia, ¿no? entre lo animado y no lo animado, ¿no? Bueno, eso es lo que podría decir al respecto. Sí, yo quisiera repasar a los subpuntos para contestar, no olvidar a los demás, pero también, creo que el primero es sobre Aristóteles y la relación es la de, ¿no? ¿No? El segundo es sobre el pensamiento de Aristóteles, sobre el eterno y como lo individuo. Igual es decir, sí, 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 sí. Y el tercero es el de los subpuntos, es el tercero punto. Luego, el otro cuarto punto es sobre Schrödinger y la antitropía, y usted dice que es la extensión, el concepto es una extensión de su trabajo. Sí, 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 y el menú y la demarcación. Y el cuarto es sobre la información. Sí, que me va a dar la forma más propia. Entonces, el primero es sobre la relación italiana. Claro, lo que yo no digo hace por ejemplo la congresa sobre el porte de la identidad cuántica. Yo dije, no estoy diciendo que por qué es el porte de la identidad cuántica, porque ya han hablado un poco. Sino que, digamos, a tener la inteligencia y la intuición de hablar con los mismos que hablan los objetos cuánticos sin haber estudiado la identidad cuántica. Igual pienso yo en el señor Aristóteles. Creo que Aristóteles fue tan inteligente, tan sutil, tan brillante, según lo que era un diablo, que pudo tocar los temas, digamos, que luego la física tocó sobre las razones del terreno y yo estoy tocando humildemente un trabajo, sobre los científicos también son reacciones de la adena. O sea, las razones de la adena son fenómenos abióticos, muy conocidos. Pero entonces, yo estoy vinculado a la razones de la adena con los seres vivos. Digo, cuando una gallina pone huevos, y esos huevos se convierten en harinas, y esas dos gallinas ponen otros huevos, esa también es una razones de la adena que estoy diciendo yo. Entonces, yo creo que Aristóteles, aunque no dijo reacciones de adena, definición tal, estaba toda la intuición, como vos les tuvo la intuición al cine cuántica, de lo que son las razones de la adena. Creo que esto es propio, y no me sorprende. Porque Aristóteles, esta mayoría, que no se puede ni sustraer su libro, me habría que sustraer todo. Sobre todo es sobre lo eterno, y lo habitual. A mí también es sobre lo que agradezco, que me ha insistido en que ya no va a ser Aristóteles, porque descubrí así esa parte de Aristóteles. Aristóteles, entonces, que es cierto, todo el mundo piensa ser libro, que es un conejito, una planta, una hormiga, pero Aristóteles, más allá, él dice que ese ser está participando, ese individuo, eso no es todo lo que es el individuo, ese individuo está participando en un proceso eterno, él dice eterno. Y yo diría no eterno, sino diría indeterminable, porque desde que a partir de la vida en la tierra, hace un trillones, un billón mediano, no ha procesado. Entonces yo diría que es eterno, porque la vida en la tierra no es eterna, pero es interminable. ¿Es posible que la vida pueda seguir continuando? Claro, con otras formas, con otras formas. Entonces, a eso no me refiero cuando hablo de infinitos. Lo que yo me refiero es que los seres vivos tienen una tendencia a acumular complejidad diferente, y ahí voy a ver si es el segundo punto. Tercer punto primero. Y es que, cuando uno estudia la biquímica, la verdad que no queda pasmado de la complejidad. Como le puse en la fotografía, las restores de cadena, las restores químicas que en la zona son monstruosas, y me hablan tan difíciles, porque entre los obras y los genes, que son 25.000, que entre ellos conversan, ni se prenden, ni se apagan. O sea, la verdad que uno dice, ¿por qué tanta complejidad de los seres vivos? Y multiplicaciones que, sin definición, es acumulación de antientropía, acumulación de las relaciones, ya han pasado millones y millones de años, como resultado de esa acumulación permanente. O sea, que esa es la cuestión de ser todo el tiempo. Los seres vivos han devenido seres muy complejos, y se espera que, conforme pasa el tiempo, se vuelvan más y más complejos. A eso me refiero con que tiende al infinito, no digo que va hacia el infinito, porque no creo que existen los infinitos, sino que tiene la tendencia, en su vida, digamos, de las entropías, que no tiene un límite. El único límite que podría encontrar es el límite termodinámico. Único termodinámico. O sea, que es el límite en el que el universo Por eso, las han desordenado, y ustedes mismos no van a poder desordenar nada para ellos ordenarse. Y ahí ha llegado la posibilidad de vivienda al Tierra. Pero, a veces hay un abrazo de joven, así es la definición. Yo no creo que me tenga que ser una extensión en el trabajo de Jerónica, porque yo no sé que era que estaba hablaba de la antientropía en los individuos, y también de los sistemas termodinámicos abiertos. Pero, por hecho, de los sistemas termodinámicos cerrados. Yo estoy hablando de antientropía, que es de retropía o de retropía negativa, eso sí no es la misma. Pero no de los individuos, sino a través de las generaciones. Yo sé que decir que hay entropía o de retropía o de retropía negativa, es más que lo va a ser de igual, que lo va a ser de novedad. Nos hablamos todos los biólogos. La novedad es decir que la evolución es un aumento de la entropía, que es lo que estoy diciendo yo. Creo que esa es mi diferencia con Schroeder. Y además, porque yo considero que, y ahí voy a otro punto que me están lidiando, que los sistemas vivos no son sistemas termodinámicos cerrados, los sistemas termodinámicos abiertos, todos. ¿No? Entonces, por eso es insatisfactoria la definición de Schroeder. Entonces, yo considero que la antitropía es una condición necesaria, pero no suficiente para dar toda la vida. El ejemplo es el ejemplo de los cristales. Un cristal de cuarzo es antitrópico, pero no es el mismo. Y lo último era sobre la información. Algo más bien que lo que usted me ha interpretado. Yo estoy en contra. Yo inicialmente pensaba que se puede considerar que la vida es información. De hecho, en biología nosotros hablamos de formesos genéticos, de traducción, de transducción, y todo el mundo dice, bueno, la información del ADN está en estos libros, y va basando la información, y el cambio de emoción es el cambio de la información genética. Pero si analizamos el tema con más detalle, esto es un tema de que hubo una fuerte discusión con los tupinos de Bumge, acerca de la diferencia entre sintaxis y semántica. Parece que la fórmula de información de Sharma, que es una palabra muy complicada, y la fórmula de informática, y la fórmula de información termodinámica, estamos hablando de yo, los niveles, son muy semejantes, y no se pueden derivar una de las otras y multiplicarse. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno puede hacer ese teclado, como lo que sentí al inicio cuando trabajaba en tesis, de considerar que la vida es antitropía, antitropía o antitropía negativa, y entonces será por la vida de información, pero hay que tener, creo yo, una precaución. Yo no estoy de acuerdo con las cuestiones, no estoy de contra. Por el concepto, no lo mismo la sintaxis es semántica. Sintácticamente, las fórmulas matemáticas, las lógicas de información y de antitropía son iguales, pero no falta, basta la igualdad sintáctica, porque hay un contenido semántico de la biología que es distinto el contenido semántico de la física y es distinto el contenido semántico de la informática. Entonces, eso yo no aprendí, sobre todo cuando discutía, discutía mucho sobre, si tiene un hosting, si tiene nada que hay información a los agujeros negros, eso, todo eso lo está en el PPT, pero, aunque no yo estaba en desacuerdo, y me convencieron de que, efectivamente, nosotros no debemos considerar que todo lo que sea antitrópico es información, información que tiene en cuenta si el contenido semántico. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa posición, eso, pero sí creo, que puede ser un primer paso o modificación, de, 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 de la biología, la información genética, con la información informática, y con la antitropía de la termodinámica, pero ese paso, no lo he dado yo, o sea, humildemente admito que, creo que podría ser, pero no sé si sea. ¿Pero si reconoces que hay acumulación de información? Es que, no considero que, no considero que, no considero que lo que hay es que sea información, yo lo que considero es que hay, o sea, se le dice, se llama información genética, pero no considero que, que, que sean mensajes, o sea, que sea, que haya una, este, un decodificador de información, un emisor de información, un receptor de información, que es lo que haga la informática, o sea, un, cuando uno ve un gen, lo que uno ve es una serie de moléculas, causadas, que puede producir un efecto, yo creo que eso fue, que no causó efecto, o sea, digamos, la, la, una secuencia de, de nucleótidos, anamina, citosina, anamina, puede significar una, una proteína, o sea, lo que, eso no significa, que se está hablando, obviamente, especificando, una proteína, lo que está pasando, es que, una serie de moléculas, traen como consecuencia, la producción de otras moléculas, yo pienso que, esa es la discusión, este, que no, eh, hay que ser precarinos, y no, y no interpretar, eh, apasionadamente, como información, lo que en realidad, tendría que ser causalidad, o sea, en resumen, yo digo que, un, un juego, no lleva información, para ser la cajena, sino, lleva la serie, espacial química, que van a conocer, como consecuencia, causal, causal, y no informática, por allá. pero, un poco, algunos trabajos, de biología, de ciencia, no, no necesariamente, utilizan la información, pero sí, como que hay una serie, de reglas, ¿no? que, eh, conducen, digamos, a un proceso, a un efecto, ¿no? que, no, por ejemplo, en el caso del documento, hace este tipo de presentación, dentro de que, y, determinado ejemplo, este, digamos, manejarse otro tipo de información, para generarse este efecto, como hacer, por ejemplo, los genes, para colaborar ante sí, ¿no? en el documento, y colaborar con un, con una ley, pero, puede contribuir con otros, justamente, hacer, funcionar bien la organización, ¿no? Claro, no, no estaba, tampoco, pensando exactamente, en información, en un sentido de, 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 de. que eran medio poéticos, pero las primeras de trabajo de Coya me sacaban prohibir todo tipo de poesía, pero es correcto, limitarse a las ideas que tienen en algún lado con relato científico o con relato material, entonces si no voy a hablar de información no lo puedo hablar en términos poéticos, entonces tenemos que hablar de términos o sea que hay un significado, un emisor, un decodificador, un sujeto que se codifica y nada de eso ocurre en el ADN, ni tampoco la vida. ¿Pero en las maneras a salud de información? Sí, justamente para, o sea, yo he examinado la idea de que la información pueda ser adentro pila y después de ese examen, en el capítulo de mi tesis, concluyo que no podemos concluir que la información sea adentro pila, que no se puede concluir, al menos derivándolo como inferencia de los decimos. Bien, pues no sé si hay algo más, si no esas cintas están en ti, y decir algunas cosas, en primer lugar me ha gustado muchísimo el trabajo que yo hice, en segundo lugar que a mí me siento bien, al comparar lo que se hizo en Francia y hacía mucho tiempo creo que en los años 60 hubo un debate entre filósofos y científicos, se acusaron por ese poco, y los filósofos hablaban de la mala filosofía del científico, y los científicos de la mala ciencia del mundo. Gracias. Yo creo que nuestra inversión fue en la, eso que el interés está debilitando, es decir, no sé si que se podría posicionar, en todo caso yo creo que es agradable notar eso, el interés que tiene que ser filosofía, con las 20 ciencias, y el interés que ya están mostrados recientemente científicos, tecnólogos, con la filosofía. Y seguramente no con el crecimiento del conocimiento en ambos campos, muchas personas van a salir a Dios. En este momento a cualquiera se le ocurrió una pregunta muy ilocente, muy increíble. En este momento, cuando se habla de la vibra, ¿usted es un término puramente lingüístico? ¿De qué se está hablando? ¿Hablan de la vibra o de un ser vivo? La palabra, la expresión, la vibra, nos parece que es muy amigo, ¿cierto? ¿En qué medida podemos descubrir aquí cierta hipóscase? Si está dando sustancia a lo que no tiene sustancia, ¿cierto? Y podemos estar cometiendo esa palacia, señalaba tratándose de los diólogos. Pero, ¿se puede hablar legítimamente, y con sentido de la vibra, una abstracción que tiene muchos pasos tácticos? Y no se convierte en el informe. Una vez un alumno preguntó, dice, ¿cómo sabe usted que esa plantita que está ahí, alguien que dio un macetero, una niña, creo que que estaba con su plantita ahí, ¿cómo sabe usted que ese es un ser vivo que tiene vida? Sí. ¿Cómo sabe usted que ese es un ser vivo que tiene vida? Por eso, ¿no? Ahora, el segundo, 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 el segundo… formal y como la lógica, la semántica, eso está en el tema. Esto es muy simple, porque yo entramos simplemente en este detalle. Repito, a mí a ver que me complace esta clase de trabajos, donde con él venía una relación mucho más fecunda entre trabajos que hacen alumnos que vienen del campo de la ciencia, pero también estudiar de Dios, tienen que utilizarlo, se dan frente a las disciplinas humanas. Por eso me parece siempre, a pesar que la filosofía debe estar simplemente en un campo cuya clasificación que se ha hecho para ubicarlo, no formando parte de los equipos de barro, que dan las, o sea yo, no nos permite pensar que debe estar también en la matemática, debe estar detrás de la biología, y la física y la disciplina, ¿no es cierto? Y creo que esta clase de trabajos abre estas posibilidades, y nada más, y en qué distrazo lo tienes. Es algo que hay, la duda, una pregunta más. ¿Quieres hacer el campo del mundo primero? Sí, como usted quisiera comentar lo que usted dijo, sobre lo que usted dice, doctor Ramón, creo que es necesario que los filósofos, todos son ciegos si no conocen profundamente la ciencia, y los científicos somos ciegos cuando lo conocemos profundamente en términos de la filosofía. Entonces yo pienso que, sobre todo en la filosofía, tiene que haber ahí un matrimonio, quizás al golpe, pero a ninguno se tiene que separar, en el que es necesario, en el que es necesario, sobre esto, de que claro, nosotros hablamos de la vida, y con otras palabras, como usted conversaba con un amigo, acerca de que todas las teorías científicas, todos los filosóficos, están atrapados en el mundo, digamos, analítico-cognitivo, o sea, todos estamos hablando de igualdad, de palabras, pero yo estoy haciendo una proposición, yo estoy haciendo proposiciones, ansiomas, o sea, todo el reino de los trámites, pero en cierto es todo lo común que el reino, todo el reino de los concretos, o un reino concreto de los seres vivos. Entonces, la idea especial es que este mundo astral, que se han creado, como que se han creado, yo lo entiendo, es que se han creado como una lente, o un propio, o un propio, o un propio, para poder mirar el desorden del mundo real. Y en ese punto, aprovecho para las personas, que se han creado pendientes, es acerca de este... Cuando yo me encuentro con un ser vivo, por ejemplo, con una primosa, o con un carcóbal, o con una tortuga concreta, me estoy contando con la vida, creo que era sobre los otros seres humanos, o no. Entonces, lo que yo diría es, usar una metáfora que la única que sobrevió la tesis, es esta de que, digamos, un río no es una cosa. Yo puedo ser que un río sabe, sino que es un proceso, en el que está ocurriendo la agua. Si yo cojo, digamos, un poco de agua, un vaso del río, deja de ser río, no es la mente. Pero yo puedo entender que ese es, digamos, sacado el proceso, el agua deja de ser río, el agua deja de ser río, deja de ser río, pierde su identidad. Sí, pero la alumna que me preguntó, no estaba contenta con la respuesta ensayada de mi parte, o sea, en un proceso, ¿cierto? que va a llegar. Cuando se trata de hacer, trazar una línea de marcatoria, no pienses que hay línea de marcatoria. pero sí hay zonas claramente configuradas. Yo puedo escribir una rosa, y otra es mi problema. Probablemente tiene ciertas características, ciertas formas, ciertas formas. No obstante, que también hay una necesidad de rosas. Esto no es el obstáculo, para reconocer qué se haría en el proceso. Si no, no quedaría un señalando conmigo, cómo pasa la cosa. Sí, eso es algo parecido. Cuando nosotros le damos las explicaciones, por ejemplo, para mi vida, lo que nosotros estamos creando es una categoría, una categoría, un cajón, y no pueden entrar las pieles, no pueden entrar los huevos, no pueden entrar desde el aire. Solamente los ejemplos. Pero esa división, la crea mentalmente el hombre. No está haciendo ninguna partición natural. La naturaleza sigue estando en otro punto, digamos. Solamente la mente que está esta división. Dice Monserín, no hay que olvidar eso. ¿Pero que sea muy importante? Sí, bueno. Espero que sea muy importante. Bueno, cuando me hiciste en tu tesis, y leí esa parte de la literatura, de que no son seres vivos, o sea, parte de la vida. Y bueno, saltó con un buen ejemplo, la pregunta es, la parte de discutir, y después dices que no aceptarían la información, ¿no? ¿Y qué pasa con los mismos informáticos? ¿No? El bien informático, pues, efectivamente puede generar todo un proceso, ¿no? Por supuesto hay antivirus. Pero, lo menos, este, generalmente, o sea, no era alguien tan extraordinario, que era un video informático, que no le iba a apuntar. O sea, alguien que era antivirus, pero el mismo video cambia, y sigue, este, arruinando programas, ¿no? Ese virus también tendría vida, ¿por qué no tendría virus? Sí. Pues, yo le pongo, con dos, dos puntos. El primero, yo creo que nosotros dos, tenemos el efecto. Este, pero, o sea, los virus informáticos, no son de la teoría de virus, de virus, o sea, virus orgánico, pero no es como un antivirus, sino que, recibe el nombre, él, una conciencia enorme, tiene otra, otra célula, otra, una conciencia. Virus, cuando uno dice virus informático, uno está completamente ajeno a los virus naturales, espero que eso sea claro. Entonces, cualquier definición que, cualquier cosa que yo diga sobre los virus orgánicos, no tiene nada que ver con los virus informáticos. Entonces, ¿y mis esos agradecidos? No, no, o sea, son cosas, digamos, son entidades naturales muy distintas. Pero eso es, también, de acuerdo. Pero, lo que quiero decir es, pero, no quiero eludir del problema, del virus informático. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es, hay un epítulo, que tampoco lo puedes poner, por ejemplo, la verdad ahora es, sobre la vida artificial, la vida, la vida, que comienza con un fórmulo, que con un fórmulo normal, crea unos, de lo que él dice, seres vivos, artificiales, y son, o sea, son entidades informáticos, que se multiplican dentro del ordenador, y que, y que, y ahora hay, uno está que se evolucionan, cambien, y hay selección natural, o sea, que, se van formando formas, y las más aptas, sobreviven, y las más indectas, se extinguen. Nunca, nunca olvido lo que decía Pesco, sobre, cuando conversamos sobre el tema, me dijo, Lucho, no quiero olvidar, que cuando los, cuando los dos enamorados, se ven en el cine, se nos vamos a revelar, o sea, este, cuando ustedes, son películas románticas, se nos vamos a ver, no es de verdad, que todas las personas, estén enamoradas, son actores. Igual, lo que ocurre en los computadores, es una representación, de la vida, y no la vida. Entonces, este, yo, con este argumento, diría que es una vida, porque, solo es una representación abstracta. Ahora, yo tengo dos, dedicados, a que algo sea bien. Uno, que es una reacción en carrera, eso que sea horrible. Un virus informático, no puede hacer eso. Y dos, que adquiere antientropía. Los virus informáticos, no pueden hacer eso. O sea, los virus informáticos, no adquiere antientropía, sino que, hacen una forma, y termina así. pero, si alguien pudiera generar, en el futuro, y como quizás, el presidente, un virus informático, que sea capaz de, adquirir, confligidas, de, 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 cambiar, y de, y de, y de adquirir una antientropía, a través de sus generaciones, si seríamos el mismo. con la mano. Gracias. 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 Gracias.